Medellín tiene recursos disponibles por 8.364 millones de pesos para ser distribuidos entre 72.638 hogares que forman parte del programa Familias en Acción. Se trata de la tercera entrega que se extenderá hasta el 5 de agosto. Además queremos contarles que se hará el pago extraordinario de 145 mil pesos por familia por parte del gobierno nacional. Estos pagos se realizarán a través de David Plata, el Banco de Vivienda, Efecti, Reval y los Centros de Recaudo y Pago. Las familias beneficiarias con esta ayuda cumplieron con los compromisos establecidos por el gobierno nacional relacionados con la salud de niños y niñas menores de 6 años. Desde la alcaldía se hizo énfasis en el aumento de la cifra de beneficiarios, lo que ha venido ocurriendo año tras año. En el pago nos beneficiaron 60 mil 842 familias, en el pago más de 63 mil familias y en este tercer pago ya aumentamos a más de 70 mil familias el beneficio, lo cual nos alegra por el bienestar y la salud de las familias en la ciudad. La prioridad desde el gobierno local y nacional con este beneficio es contribuir en la superación de la pobreza en la ciudad y en el país.